Sobre la gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Encarnación, la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales con Aderna realizó una reunión técnica con la participación de representantes de la Universidad Nacional de Itapúa. Estuvo participando la vicedecana de la Facultad de Ciencias y Tecnología, la ingeniera Patricia Martínez, junto con la ingeniera Soledad Rosner y el ingeniero Adriano Arzamendia, que es del Laboratorio de Aguas, también de la misma facultad. Ellos nos presentaron los diferentes trabajos que vienen realizando en lo que se refiere al tema de la gestión de residuos sólidos urbanos, específicamente de la ciudad de Encarnación y del área metropolitana y de otros municipios como Santa Rosa, Coronel Bogado y otros hicieron énfasis en que actualmente no se está haciendo una gestión de los residuos sólidos en el municipio de Encarnación, es solo un vertedero a cielo abierto y mencionaron que hay diferentes trabajos que se deben realizar, como es análisis de suelo, análisis de sedimento. También ellos hicieron énfasis en el que si no se trata el exibiado que está produciendo en ese vertedero, hay un riesgo de eutrofización del lago.